Hola a todos y sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a reaccionar a otro episodio de Five Nights at Freddy High School. En esta ocasión vamos a reaccionar al episodio número 21 que se llama Bon, amor o admiración. Si no mal recuerdo, el amor ganó cuando preguntó a Tochan si querían que Bon sintiera amor o admiración hacia Bonny. Así que, ya hoy incoming. Vamos a cobrarnos este ya hoy, así que bueno, comencemos con la reacción. FNAB High School FNAB High School Gracias, gracias gente porque también yo os traigo con la saluda. Hoy presentamos Bon, amor o admiración. Bueno, como te sientes. Te los metieron en un basurero los dos, entonces. Si te imaginas la playa nos está tan mal. Al menos el olor a pescado ya lo tienes Yo creo que es una sabina O a lo mejor una merluza Tengo hambre ¿Cómo puedes tener hambre ahora? Sí, sí, sí Creo que ya me puedo mover Será mejor que salgamos de aquí Ya se ve que están de cabeza Realmente estaba empezando a estar cómodo ¡Vaya noche! ¿Quién se iba a imaginar que terminaríamos juntos? Solos A oscuras Por un carajo Y no vuelvas solo a estos lugares ¡Puede ser peligroso! Lo bueno es que siempre apareces para protegerme Bueno Ya vámonos Ay Dios mío Pinche joto de mí Todo estaba bien hasta que Apareciste Ah, la regaló y la corbata También Se lo voy a poner Voy a fingir Estoy tan orgulloso ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Ganaste? Ah, sí, claro ¡Tú! ¿Recordaste el gancho que te enseñé? ¡Claro, claro! Ya sabes Nadie juega con nosotros ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y! 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 Tienes razón Ahí te digo No sé para qué Es volteado Se le ha volteado la tortilla Y Después de que nos fuimos al hombre en el escenario Bonnie aparecerá entre el humo Y Freddy saltará con una patada sorprendente Apareció el golpe de la nada ¡Pues sí que le has dejado impresionado! Eh... Freddy ¿Estás? ¡Jajaja! ¿Eh? ¡Ah! ¡Sí, sí! No ha conciliado sueño por lo que se ve Pero si Estabas dormido No, no Estaba... Pensando Pues ronca mucho cuando piensas Últimamente te noto Muy cansado Eh... Bueno Sí No sé qué me pasa No he dormido bien últimamente Me he despertado cansado Y con dolor de garganta Eso va a ser un virus ¿Es contagioso? Oh, no, 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 no Aléjate de él Me puedes enfermarlo ahora A menos que pienses cantar tú Me hace que... Eh... Shadow Freddy está yendo a cantar Y puede estar... Realmente me pregunto ¿Dónde estará Golden? Empiezo a preocuparme Sí, yo también Es muy raro Es muy raro Ni siquiera ha venido a decirnos hola Sí... Y tampoco está en su casa ¿Y tú? ¿Cómo sabes eso? ¿Eh? No, bueno Me lo imagino Si estuviese Seguro hubiese venido a vernos Vamos, hijo Seguro Seguro Ya sabéis cómo es Bueno, sí Tienes razón Al menos para despedirse Pues... Habrá que buscar un nuevo cantante Vamos, Freddy Esta es nuestra oportunidad Es que no te das cuenta Vamos a ser alguien por fin Oh, regreso en un rato Tengo que llevar unas cosas Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a admiración Por favor, que sea admiración No, yo, yo, yo... Es mentira A ver, ya voy La pibes chicanaron No, yo, yo... No, yo, yo, yo... Eso es lo que nos le declara También a este capítulo O lo hace falta Oh, muerto Bueno, te traigo esto Que encontré hoy Esta canción era mía Pero ahora quiero que sea de los dos ¿Pero qué hacías de aquí? ¿Y a ti qué te ha pasado en la cara? Ah, este... Sí, ¿qué haces aquí? Este sitio está reservado para los toys No para nerds tontos Pero pensé que... Tendrás que buscarte otro lugar Para tu banda de perdedores Entonces... Ya no vas a querer esto Déjame tranquilo ¿Por qué querría algo De un rarito como tú? Vaya... Déjame en paz, te he dicho ¿Por qué me miras así? Va... Uy... Ahí se la cagó Basta pun Será mejor que te vayas No está bien que vengas a molestar a otros equipos Tienes razón Yo ya me voy No quería causar problemas Bueno, vamos a practicar una nueva canción Sí Y tú ya nos contarás después por qué están los dos golpeados Sí Por Monra No hay nadie alrededor Solo un eco en mi interior Dice que en mi corazón Debo confiar Tratando aún estoy Con desesperación De entender esta emoción No puedo más No No mamá no 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 Que estoy en el borde Y todo Todo es oscuro Sé que hay un porqué Que aún no puedo ver Contra a mí mismo Estoy peleando Luchando en un mundo Que está al revés Y va bailando Sin que tú estés A mi lado Ya no sé A dónde voy Que debo elegir Quiero gritar Quiero gritarle Te amo It's fine Quiero gritarlo Yo mi razón de ser ¿Cuál rumbo seguiré? No puedo aún descifrarlo No parece que nada aquí funciona Si tú no estás A mi lado Ya no sé ¿Dónde voy? ¿Por qué debo elegir? Quiero gritarlo Me niego a estar así Todo es confusión Al pensar en ti Quiero gritarlo Me niego a estar así Y va avanzando El reloj Y con él La ansiedad Ya no puedo pensar Que es amor O amistad ¿Qué demonios Es esta emoción? Debo descifrarlo Debo descifrarlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Adiós 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 Y será que hasta ahora Será la primera relación Confirmada Del que se gusta Por lo que sepas No sé que sepa En ninguna relación Entre todos los demás personajes Salvo que serán Pequeños guiños Entre algunos que otros Pero Este va a ser el primero que va a confirmar que de verdad Me gusta a alguien de la serie Bon, ¿estás en casa? Sí Ven, que tengo que presentarte a alguien Ahí voy ¿Quién? ¿Gol? ¿Te acuerdas de mí? La mamá Y ha llegado el momento de que comentes lo que quieres que suceda en la serie Así que pon en los comentarios ¿Quieres que la nueva sea parte de los Toys? ¿Y por qué? ¿Sí o no? Ya ha llegado el momento de hablar de nuestra super y maravillosa voz No, la verdad que será otra integrante ¿Qué puede ser? Ajá Es una conocida de Bon Es una bicha que va a estar en clara de Eduardo Muchas gracias por apoyarnos con esta serie Y no puede faltar nuestro maestro de música ¿Quién es? Tiene más de 330 imágenes y más de 40 fondos La verdad es que ha sido súper completo Y quiero que le den todo su apoyo Solo con esa imagen Lo sacó la sonrisa No necesitas hacer más que padecer para poder traer Bueno y terminamos con el capítulo número 21 Para que sepan que no estamos robándoles visitas Como piensan algunos con las video reacciones Y pues si les gusta que me abonaste conmigo en las video reacciones Pues ponganlo en los comentarios Coméntenlo por favor Y pues sería todo Nos veremos en el siguiente video